... Junto con el ingeniero agrónomo Fernando Vilela, docente, un innovador nato, seguimos pasando revista a esta actualidad. Él nos dijo en el primer bloque que es imprescindible acceder y perfeccionar el conocimiento. Y hablamos, Fernando, del conocimiento técnico, científico, pero también humanístico, global. Se necesita una cultura integral. Se necesita una formación de este estilo que hemos perdido y que hay que recuperar. Porque, como decíamos en el anterior bloque, el que no esté dotado de estos instrumentos va a tener pocas oportunidades laborales. Y ese mundo es un mundo complejo. Y en este contexto también tenemos que ponernos para cuando pensamos desde el agro, ¿no es cierto? O sea, cuando pensamos desde el agro, la industria, a dónde vamos a poner nuestros acentos, ¿no es cierto? Porque bioeconomía, que es el área en la cual hoy estoy trabajando, es centralmente la generación de biomasa que Argentina la tiene. Argentina tiene una dotación de recursos naturales importante per cápita. Digamos, por ejemplo, un alemán que tiene mucho conocimiento y mucho desarrollo en términos de aprovechamiento de biomasa, etc., tiene 0,4 hectáreas por habitante. En Argentina son 6 hectáreas por habitante, de las cuales 2 están en ambiente húmedo y 6 áridos semiáridos, digamos. Y eso es una potencia en términos de generación de biomasa muy importante. A eso hay que agregarle el conocimiento para sacar qué es, sacar productos de más valor. Este discurso que se ha construido en los últimos años, a partir de unas frases que yo hice del granero al supermercado del mundo, eso detrás de eso debería haber una consecuencia que tiene que ver con el supermercado es un mundo más complejo. Necesita generar marcas, necesita generar inversiones, fuertes inversiones. Esas inversiones deberían tener una infraestructura de energía, de transporte, que la acompañe. Esa situación solo se va a poder lograr si además hay acuerdos internacionales que permitan el ingreso y no pagar hoy los derechos que muchos países exigen. Y en esas circunstancias estamos muy atrasados por respecto de... El Mercosur en general es la región del mundo más atrasada en acuerdos internacionales con países relevantes en términos de demanda. Así que bueno, es un entramado más complejo. Todo ello con más gente capacitada. Necesitamos uno que sepa hacer la etiqueta del envase, que sepa hacer el desarrollo del producto industrial, que sepa hacer la cadena de frío, porque no es lo mismo mandar un camión de maíz a Rosario que mandar productos elaborados, si están frescos, más aún. Todas esas complejidades crecientes necesitan un direccionamiento, políticas de Estado, una de esas componentes de la política de Estado va a ser formar la gente, los profesionales que tengan esos atributos para estos cambios que necesitamos. Nada va a ser inmediato, pero de vuelta, si nosotros tenemos pensado ese norte, digamos, de generar desarrollo en el conjunto del territorio a partir de agregar valor en forma local, bueno, va a exigir esfuerzos de este estilo, lo que yo llamo sintonía fina, ¿no? Y en esa sintonía fina, me parece que estamos recién en los umbrales de empezar a desarrollarla, falta mucho para hacerlo. Dijimos en un programa anterior, en un encuentro en Mercadovisión, precisamente en Canal Rural, hace algunas semanas, que había una falta de compromiso, lo dije yo, una falta de colaboración, a veces, del sector privado, que ha hecho reclamos, justificados muchos, han pasado momentos muy difíciles, lo sabemos, lo hemos comentado, pero que a la hora de pensar un poco más allá, de programar el futuro, no son tan generosos, ni aplican esos conocimientos que tienen, precisamente, a la prospectiva. ¿Te cuesta convencer a los privados? Sí, cuesta, cuesta, porque siempre es más fácil hacer el discurso de la importancia de las políticas de Estado, del mediano, largo plazo, pero cuando uno dice, bueno, necesitamos traer un experto de tal lado para que nos cuenten la visión de ese país, o necesitamos organizar una actividad, no para recursos personales, sino para la propia organización, y la verdad que muchas veces te contestan, bueno, ¿y esto qué me va a incidir en mi facturación del año? O la empresa me pide que justifique de ese lado. Entonces, bueno, hay una cierta contradicción, y no estoy hablando solo de pymes, ¿no? Hay una cierta contradicción entre el discurso público y la acción real, ¿no es cierto? Bueno, pero así todo, siempre aparecen algunos que se destacan y que colaboran en que estas cosas puedan continuarse. Eso se llama inversión, y definitivamente es el paso adelante que hace falta, el camino de la integración. Y a propósito de eso, los jóvenes, ¿son conscientes, hablo de los alumnos, hablo de aquellos que incluso están a punto de graduarse, aquellos otros que están haciendo su doctorado, o incluso también su postdoc, ¿son conscientes de que esta realidad la tienen que construir ellos también a partir del compromiso y del esfuerzo? Yo creo que sí, que hay una porción de los jóvenes que tienen claro estas cuestiones, y que, bueno, son la mayor parte de nuestro público en las actividades que hacemos, ¿no? En estas actividades que venimos haciendo estos años, en general estamos en torno de los 500 presentes, con cierta rotación, porque son eventos de dos o tres días de duración, y una porción importante son jóvenes, jóvenes que están cuestionando, y que están pensando, y que están tratando de reflexionar acerca de dónde ubicarse y cómo construir su futuro colaborando con la comunidad, ¿no es cierto? Eso, me parece que eso está, no es una carencia que tengamos. Además, tengo que sumar unos 500, 600, 700, depende de los años, de personas que lo están viendo por internet, porque todos nuestros eventos, y eso es parte de nuestros costos, lo transmitimos en directo, después que han grabado en la página web de la facultad, entonces mucha más gente puede acceder a ese material, a esas reflexiones, en el momento que disponga, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cuestiones, bueno, creo que la gente y la gente joven lo percibe, lo valora, así que por ahí no tenemos una dificultad de pensar y de sumar jóvenes. Estamos accediendo a información de primera mano en este diálogo con el ingeniero Fernando Vilela. A nuestro regreso le quiero preguntar acerca de ese mundo que nos espera, que en realidad espera el aporte del conocimiento y la proyección también de la tarea cotidiana del productor al consumidor. Le quiero preguntar acerca de cómo ve él la estrategia o cuáles son los ejes básicos para esa estrategia de cara al 2030.